Estepona acogerá en junio la celebración del tercer torneo de Pau del Solidario del sector inmobiliario de la Costa del Sol, promovido por la asociación Building the Future. El ayuntamiento, según avanzó en la presentación del evento, el alcalde José María García Urbano ha puesto a disposición de la organización las instalaciones deportivas municipales. El ayuntamiento de Estepona, que estamos en una ciudad que es solidaria por encima de cualquier otra consideración, pues naturalmente que se presta a colaborar. La colaboración nuestra en este caso es ceder las instalaciones que tenemos, cedemos el estadio de atletismo para que se hagan las pruebas allí y también el auditorio. El torneo de Padel se realizará en el Racket Club Villapadierna y además habrá otras actividades deportivas, como explica el CEO de la empresa en boga y presidente de la asociación Building the Future, José Carlos León. Siempre organizamos un partido amistoso entre el sector inmobiliario españoles contra los guiris, que le llamamos, los extranjeros. Es un partido muy bonito, este sería el tercer año que jugamos con ellos, siempre vienen jugadores profesionales que se mezclan con los equipos. Y este año nos ha gustado la idea también que tuvo José Antonio, concejal de deportes, de incorporar, hacer un triangular con el Estepona de Veteranos. Entonces le hemos invitado a Estepona de Veteranos a jugar con nosotros y el día uno, miércoles, tendremos un partido en el estadio olímpico muy bonito, donde suelen venir también compañeros de todo el sector para acompañarnos. El fondo de esta iniciativa es solidario. Desde hace años esta asociación impulsa acciones en materia educativa en Uganda. Ahora se plantean ampliar las instalaciones de un colegio. Estamos ayudando en Uganda a realizar un sueño que para nosotros fue reconstruir y realizar la construcción de un colegio nuevo. No solamente estamos ayudando en Uganda, sino estamos haciéndolo a través de asociaciones locales, tanto en Costa del Sol en general, Marbella, Fongirola y en este caso Estepona. Tenemos varias asociaciones que vamos a poder ayudar este año. Hemos pedido al ayuntamiento también ayuda en ese sentido. La citada asociación ha ampliado sus objetivos desde que echara a andar. Lo explica su secretaria, María José Jiménez. Creamos la asociación Building the Future, precisamente, inicialmente para ayudar a que este colegio pudiera seguir creciendo. Hemos avanzado muchísimo, lo reconstruimos el primer año y con las siguientes ediciones hemos ido ampliándolo y este año vamos a por un edificio nuevo más, entre otras cosas. Entonces, siempre nosotros la idea de crear Building the Future era con ayudar a la infancia en general. La competición de pádel se extenderá entre los días 3 y 5 de junio en las instalaciones de Villa Padierna Racket Club. Además, se dedicará una jornada a la promoción del croquet. Vamos a hacer también una especie de jornada intensiva de croquet para ponerlo en escena, ya que Estepona tiene dos campos de croquet oficiales. Posiblemente no son los en Málaga, son los únicos que existen y la verdad que sí viene bien que la gente y el sector impulse este deporte, que está muy de auge. El viernes 3 de junio se celebrará también una nueva edición de las Jornadas Profesionales del Sector Inmobiliario, que tendrán lugar en las instalaciones del Teatro Auditorio Felipe VI de la localidad.